Se conoció en las últimas horas la muerte del abogado santandereano Carlos Rojas, quien oficiaba como asesor jurídico de la actual mesa del Consejo Distrital de Barranca Bermeja. Su deceso habría sido causado por el virus del COVID-19, que desde hace varias semanas lo tenía en una unidad de cuidados intensivos en la ciudad de Bucaramanga. Rojas había ocupado otros cargos públicos en la alcaldía de Barranca Bermeja, como el de asesor jurídico de la misma y como director de la Inspección de Tránsito y Transporte de Barranca Bermeja. También Rojas llevaba la defensa de un caso del actual presidente del Consejo, Diana Jiménez, que cursa su trámite en el Tribunal Administrativo de Santander. Uno de los recientes conceptos jurídicos de Rojas a la mesa directiva del Consejo Distrital de Barranca Bermeja tiene que ver con el caso de pérdida de investidura de Holman Jiménez y del paso a seguir para llamar al siguiente en la lista de la Alianza Verde.